¿Cómo te quedarías si te dijera que con un cepillo puedes ayudar en la lucha contra el cambio climático? Hoy, con Thermix Professional, lo podemos conseguir. Soy Miriam Continente, estilista y especialista en el cuidado de la fibra capilar, y hoy os voy a presentar cómo utilizar los cepillos Nature de Thermix Professional. Os voy a mostrar cómo realizar el perfecto blowout. Después de tener el cabello ligeramente humedecido, lo que vamos a hacer es incorporar un producto de protección. En este caso, vamos a utilizar Shielded. Es un protector térmico. Se puede utilizar tanto en seco como en húmedo, pero vamos a empezar utilizándolo en el cabello húmedo. De este modo, os voy a enseñar que a la hora de posicionarlo, lo haremos a una distancia media y siempre en medios y puntas. Después de esto, ya vamos a proceder a hacer esas secciones para controlar nuestro secado. Los nuevos cepillos Nature, como vais a poder ver, tenemos cinco diferentes diámetros. Lo que vamos a necesitar es el diámetro 43, que es el cepillo con el diámetro más grande. Así, vamos a realizar un volumen mucho más grande en el casco y una onda mucho más abierta en medios y puntas. Es súper importante que posicionemos todo lo que sería el round del cepillo en la parte interna de la raíz, porque de este modo vamos a hacer que el cepillo corra hacia arriba y a crear un volumen mucho más interno. Cuando ya llegamos a la parte media de medios y puntas, vamos a empezar a hacer un giro con nuestra muñeca, para de este modo también conseguir esa onda un poco más abierta, pero mucho más espectacular y de Hollywood. Es súper importante que tengáis en cuenta dos aspectos. El primero de todos, una vez empezamos a utilizar el secador, con la ayuda del cepillo, debéis mantener una distancia recomendable de unos 15 centímetros, más o menos. La nueva línea Nature de los cepillos de Thermix Professional, lo que vais a conseguir es, debido a sus fibras ionizadas, un efecto antiestático y de mucho brillo en la fibra capilar, recubierto con cerámica, lo que nos permite mantener un calor más igualado en todo el cepillo y de ese modo optimizamos el tiempo a la hora de hacer nuestros brushings. Una vez posicionadas las anillas en la posición correcta, vamos a utilizar un spray, en este caso Windy, que es un nivel de fijación 3. Lo que vamos a conseguir es fijar la fibra capilar, pero también nos va a dejar un paso a la hora de moldear. Con los cepillos Nature de Thermix Professional no solo conseguiréis realizar un brushing perfecto, sino también cuidaréis el medio ambiente. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima.